Salud, yo soy Susana y esto es Etc. Y hoy les voy a contar una historia muy emotiva. En estos días de cuarentena le he estado ayudando a mi abuelita con unas tareas que le dejaron en la universidad. Y es que ella es parte del programa de alfabetización para adultos mayores que tienen la UTN, en donde les dan clases a personas de más de 60 años para que aprendan a leer y a escribir. Y les confieso que a mí me conmovió bastante ver a mi abuelita escribir su nombre, porque jamás me imaginé que ella no había ido a la escuela. De hecho, me contó que en lugar de aprender a leer y escribir, tuvo que aprender a cocinar y coser. Supuestamente porque eso era lo que tenían que hacer las mujeres de antes. todo mal con ese pensamiento. Pero lo bueno es que las personas que no pudieron ir a la escuela, ahora pueden aprender a leer y a escribir en la UTN. A mí me parece súper bien que hayan proyectos como este en las universidades públicas, en donde las aulas no son sólo para las personas jóvenes, sino también para personas mayores. Además, que se preocupan por darles herramientas súper importantes como aprender a leer y a escribir. Si son estudiantes de la UTN y quieren ser parte de este proyecto, en la descripción les dejo toda la información. Esto es todo por hoy en Etcétera. Recordá darle like a este video y suscribirte a nuestro canal de YouTube Generación Z de Costa Rica. Au revoir. Chau. 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 Chau.